realmente debo reconocer no conozco estadísticas pero se me ocurre pensar que propietarios de caninos o felinos en el ámbito local sin irnos muy lejos deben ser la gran mayoría muchísima gente que tiene gatos o perros pero no es cuestión de tener adquirir una mascota comprarla pedirla recibirla como obsequio de buenas a primera lo llevamos a casa y punto hay algunos tips que hay que tener muy en cuenta por eso venimos al colegio de veterinarios 9 de julio y 20 de septiembre y charlamos con su presidente con el señor walter luján quien nos va a dar estos aportes fundamentales diría walter buenas tardes muchas gracias otra vez por recibirnos cómo le va hola buenas tardes javier bienvenido nuevamente y si bueno hoy vamos a hablar de este tema importante para aquellos personas o propietarios que van a adquirir una mascota ya sea por primera vez o no y sobre todo la darles la sugerencia o consideraciones cuáles son los principales requisitos que tenemos que tener en cuenta al momento que vamos a adoptar una mascota es decir partamos de esta base no es tan fácil tan simple como parece estamos hablando de un ser vivo es un ser viviente que requiere de ciertos cuidados de contemplar aspectos previos o a priori que son los que vamos a ir repasando desde ahora si como vos decís principalmente ya que una vez que está tomada la decisión de adoptar los principales puntos o consideraciones a tener en cuenta son cinco principalmente el primero y principal es el espacio en que vamos a tener dicha mascota ya sea canino o felino no es lo mismo vivir una casa con un patio amplio que vivir un departamento con un espacio reducido de ahí la elección tanto del canino sobre todo los perros la elección de la de la raza por el tamaño por el porte y sobre todo por el era el temperamento hay hay animales que son más nerviosos hay razas que son más temperamentales y por lo por lo tanto necesitan más actividad y más movimiento bueno en esos casos no está recomendado adquirir una mascota de esas características en un espacio reducido eso es muy importante el primer punto es el espacio en cambio si tenemos un lugar amplio donde el animal puede hacer ejercicios o gastar energía bueno eso sí se puede tomar una 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 raza de esas características en el caso de vivir en un departamento contemplar la posibilidad de sacarlo a pasear a diario llevarlo a plazas que bueno derroche en energía como ustedes efectivamente porque ese es el segundo punto a tener en cuenta la en los requisitos que el tiempo que le vamos a dedicar a la mascota no es tener una mascota y tenerla nada más encerrada o en un lugar reducido sino se está recomendando que actualmente necesitan de nosotros un tiempo mínimo de 20 minutos por día para su recreación la mascota no es un adorno igual exactamente exactamente no solamente brindarle el alimento y agua fresca disposición sino también necesita un poco de tiempo que hay que dedicarle ese es un tema también importante porque hay que tener en cuenta que uno tiene que tener ese tiempo para dedicar para dedicarle a la mascota en su momento no exageramos y decimos que es casi como un familiar más no hoy por hoy es prácticamente un integrante más de la familia y por eso el tercer punto a tener en cuenta que es muy importante es la capacidad económica que muchas veces tenemos que tener para adquirir una mascota porque implican gastos quieran o no implican gastos ya sea de alimentos alimentos balanceados de gastos en vacunas en su aseo personal también su aseo personal baños sanitarios para tratamientos tanto de pulgas y garrapatas o parásitos internos y sobre todo las consultas médicas veterinaria que periódicamente debe concurrir al veterinario ya sea por sus planes de salud o sus planes de vacunas o por distintos motivos también o sea hay que tener en cuenta ese factor que implica también un gasto económico y por último los últimos dos tics importantes a tener en cuenta consideraciones es principalmente la experiencia de los dueños con sus mascotas aunque la idea es darle la oportunidad a todo aquel que quiera tener una mascota así sea por primera vez el proceso puede ser un poco más fácil si los adoptantes han tenido ya otras mascotas anteriormente o ya tienen otras pues saben que la responsabilidad de ésta conlleva a los cuidados que necesita el gasto que representa y demás variables de las que no le son conscientes los adoptantes primerizos es decir aquel adoptante primerizos tiene que tener en cuenta estas consideraciones y por último la razón por qué se quiere adoptar una mascota este punto también es importante la razón por qué se quiere adoptar una mascota porque adoptar una mascota y regalarla por ejemplo en en épocas de de navidad o un cumpleaños es porque no se tiene un compromiso real con esa mascota por lo que es muy seguramente no podrán tenerlo a futuro y a un futuro muy cercano y más bien pasaje exactamente entonces y ahí es cuando se decidió en regalarlos o directamente después abandonarlos eso es muy muy importante porque el por qué el motivo de tener la mascota ¿Cuántos casos vimos Walter de turistas que se traen una mascota sólo por enero y febrero después lo dejan abandonados a su suerte? Sí, eso pasaba hace muchos años acá a Mar del Plata y bueno a veces sigue pasando que en épocas de verano Ya no es tan frecuente Ya no es tan frecuente pero en épocas de verano con la llegada del turismo suele suceder Y por último para tener en cuenta también estas consideraciones es muy importante que los propietarios de la mascota deben saber o deben conocer que el promedio de vida de una mascota aproximadamente es de 10 a 14 años y por eso es necesario tenerlo presente que no nos va a acompañar toda nuestra vida y después cuando se lleva una mascota a la casa también es muy importante que los integrantes de una familia sepan que no se adapta de un día para otro que tiene un proceso de adaptación y cuando se le va a poner las reglas de convivencia los integrantes de la familia tienen que estar de acuerdo que es lo que hay que reprimir o llamarle la atención o hacerlo entender a la mascota que es lo que está bien y que es lo que está mal Llevar adelante entre todos una especie de crianza común y no disentir uno con otro para no hacerle igual Exactamente, o sea darle un premio cuando uno quiere que algo esté bien o digamos no reprimirlo sino llamarle la atención cuando algo no está bien Entonces el animal entiende que eso está bien y lo otro está mal Y por último lo más importante para que obedezca es generar un vínculo El vínculo es muy importante porque así le generamos confianza a la mascota ya sea perro o gato para con nosotros y su amo Así que bueno, muchas gracias, esas serían las principales consideraciones a tener en cuenta Bien, no pocas veces dijimos en este programa Hechos con Gente que nos ponemos en el lugar del televidente y nos gusta que la gente que nos mira y los escucha a ustedes se sientan identificados Entonces cerramos de la misma manera siempre Gracias por responder a inquietudes que puedan surgir de ellos en nombre de los televidentes porque han respondido un montón de preguntas que uno se hace Sí, es muy importante lo que decís y siempre aquellos propietarios de mascotas tienen que tener en cuenta que deben consultar a su veterinario matriculado de confianza para así adquirir los conocimientos para un mejor bienestar animal de nuestras mascotas